hola cómo están bienvenidos sean nuevamente a su canal yo soy Edir Quiroga y el Diablo les traigo el booktang de mitad de año así que iniciemos para este booktang son 11 preguntas y la primera de ellas es el libro favorito en lo que va de este año tengo dos libros favoritos pero uno de ellos es relectura así que pues no lo voy a contar porque pues lo voy a mostrar en otra consigna de este mismo booktang así que uno de mis favoritos sin duda es hair stopper tomo número 4 por dios en este tomo pasa absolutamente de todo de hecho les tengo pendiente reseña del tomo 3 y 4 que son muy sufribles así que pues muy pronto les hablaré y en lo que va de año creería que este es mi libro favorito para la segunda pregunta es mejor secuela tenía pensado mencionar los libros de hair stopper pero este mismo año los empecé a leer así que decidí cambiarlo por el sexto libro de outlander viento y ceniza recordé que a inicios de este año bueno de hecho mitad del libro lo leí en diciembre y mitad del libro lo leí en enero de este año así que definitivamente esta ha sido la mejor secuela siendo sinceros la saga si ha tenido sus altibajos porque imagínate el grosor de cada libro pero de por sí cada vez nos trae más sorpresas y se está subiendo de nivel nuevamente para prepararnos para hacernos sufrir más y más como está acostumbrada Diana Gabaldón definitivamente tercera consigna es la mayor decepción revise mis anotaciones el good risk aunque de por si esta aplicación la tengo desactualizada pero revisando no en lo que va de enero a junio no tengo ningún libro que diga que la mayor recepción pero empezando julio escuché en audiolibro que si ha sido la peor recepción definitivamente sean los peores libros de este año para la siguiente pregunta que ya no recuerdo que número es es nuevo autor favorito estuvo un poco complicado porque de por si este bueno si en este año mejor dicho he leído muchos libros de Isabella Allende y de Stephen King porque pues son dos de mis autores favoritos autor y autora pero este año descubrí bueno ya conocía la asistencia de esta escritora pero cuando leí Hearthstopper definitivamente todo cambió en mí así que ya la considero una de mis nuevas autoras favoritas todo lo que vaya a publicar ella lo voy a leer y aquí está un claro ejemplo de ello tengo los cuatro libros de Hearthstoppers que han salido tengo el de Nicky Charlie que lo tengo pendiente por leer y también tengo pendiente por leer Lovers o sea estos dos como tal de los que han salido en español por B&R así que faltan aún cuatro libros más para que B&R los saque en español que por si me gustan las ediciones de B&R así que pues los voy a coleccionar en estas ediciones cuatro libros que faltan por publicarse en español y tengo entendido que en octubre noviembre bueno a finales de este año la escritora va a publicar otro libro así que pues yo feliz y pues falta por publicarse también el quinto y último tomo de Hearthstopper que pues es uno de los que están súper pendientes para las siguientes preguntas fue bastante complejo las siguientes dos preguntas son similares que es nuevo cross literario y la siguiente es nuevo personaje favorito me puse a pensarlo mucho y pues no encontraba como personaje que era uy este es mi cross este es mi personaje favorito porque por si si leo buenas historias pero pues no comparan cariñame tanto con un personaje literario pero regresando a la vida confiable con Hearthstopper ya no aquí están mis dos respuestas para mi nuevo cross literario definitivamente tiene que ser Nick Nelson y como nuevo personaje favorito tengo a Tori que es la hermana de Charly es un personaje que me encantó en los dos primeros tomos no hay como mucha profundidad en este personaje pues si tiene cierta aparición pero en el tomo 3 o en el tomo 4 sobre todo se convirtió en un personaje muy favorito de hecho estoy que leo su novela creo que es solitaria si no estoy mal que espero que esa sea la siguiente novela que vaya a publicar VIR porque la necesito ya en mi vida tengo la tentativa porque incluso me han pasado el pdf pero yo dije no necesito tener mi libro en físico para poder disfrutarlo así que pues vamos a ver como me da con este libro pero de por si para estas dos consignas mi nuevo cross literario es Nick Nelson y mi nuevo personaje favorito es Tori definitivamente los que ya han leído esta historia se darán cuenta el motivo por el que yo lo estoy diciendo en estos momentos y para los que no pues explicarles un tema bastante largo bastante complejo Nick Nelson es un personaje que se ganó el cariño su manera de transmitir su personalidad la manera en que erradica rompe esos esquemas de un personaje tradicional evitando esas diferentes complicaciones que se pueden alargar mucho hablando con las verdades en el momento propicio o sea básicamente es una pequeña muestra de lo que es este personaje porque como les dije para hablar de él me puedo extender muchísimo y pues no quiero hacer este video tan largo y bueno ya básicamente lo expliqué y te explicaré más detalladamente ella es spoiler para la historia así que pues dejémoslo hasta ahí y continuemos con la booktap porque me quedé con estas dos preguntas para la siguiente pregunta es ese libro que me hizo sufrir voy a hablarles de tres libros definitivamente tengo que mencionarlos porque fueron muy duros los voy a buscar porque tengo el desorden aquí al inicio les hablé de una relectura con esto les hablo la casa de los espíritus por Isabella Allende es que es difícil está la tercera o cuarta vez no recuerdo muy bien que me leo este libro esta vez me lo leí en esta edición que pues es una maravilla hacer pastadura me encantan las ediciones españolas definitivamente pero sin duda a pesar de que es relectura no puedo evitar que me haga sufrir este libro hay muchas complicaciones sobre todo con el tema del golpe de estado estos personajes que tan importantes que sufren por culpa de otras personas básicamente pagar los platos rotos por los mayores es injusto pero día a día esto conlleva muchas cosas así que pues es un libro complejo que prontamente les haré reseña definitivamente y como les dije a pesar de que es relectura aún así me hace sufrir muchísimo siguiente sin duda viento y ceniza el sexto de Outlander por dios es que me da cosa porque definitivamente ellos no pueden tener una paz lo que es Jamie y Claire día tras día o libro tras libro sufre cada vez más y más o sea han pasado por muchas cosas y pues sin duda aquí siguen pasando más y más y la verdad cada libro es un martirio no porque sea malo sino por la vida en la antigüedad digámoslo así era muy dura, era horrible y pues este es un claro ejemplo del sufrimiento así que pues estuve como pegado del techo cuando estaba leyendo este libro y yo sé que todavía falta mucho más, aún me falta leer 2, 3 libros de esta saga así que vendrá más sufrimiento y el tercer libro sin duda es Headstopper tomo número 4 de los diferentes tomos tiene su parte de sufrimiento o sea toca ciertos detalles, ciertos temas pero el tomo número 4 o 3 y bueno sobre todo el cuarto toca temas de desordenes alimenticios, enfermedades mentales y a pesar de que la autora lo tocó una manera como explicarlo por decirlo de alguna otra manera suave pero aún así estos temas son muy fuertes y no pueden evitar sufrir con estos personajes porque uno entiende de alguna u otra manera lo que lo llevó a esto pues por diferentes problemas que haya tenido este personaje y como va subiendo que no pudo superar estos diferentes problemas y pues cada vez le afectan más y más así que de por sí es un tomo que es muy difícil sufrir demasiado así que definitivamente estos son los tres libros que por los cuales he sufrido mucho en lo que va de este año o bueno lo que va porque ya estamos prácticamente a mitad de julio y ya le digo más lecturas claramente y de las están bien pero en lo que va de enero a julio para la novena pregunta libros que me hicieron feliz sin duda aquí de este lado bueno aquí va el libro no, no se alcanza a ver aquí hay un esposo que va el libro de Isabel Allende pero básicamente son los libros de Isabel Allende como ya mencioné ella es una de mis escritoras favoritas actualmente les debo muchas reseñas de ellas de ella perdón pero lo que estoy haciendo es leer sus libros en orden cronológico bueno cronológico no en orden de publicación de la casa de los espíritus en adelante así que poco a poco voy en ello y estos libros me hacen muy feliz muy, como decirlo yo la pluma de Isabel Allende tiene una importante reflexión una crítica social muy fuerte y cada uno de sus libros a pesar de que digamos tiene ciertas semilitudes ciertos detalles ahonda en diferentes temas un poco más profundos que bueno ya para explicarlo pues no quería hablar cada uno de estos libros y me hacen feliz definitivamente feliz y me hacen sufrir también pero de por sí cada libro lo he disfrutado de inicio a fin así que no se les haga raro que más adelante hayan muchas reseñas de los libros de Isabel Allende y pues pienso hacerla en orden de publicación así que espérenlas porque son maravillosos mi meta es leerlos todos y espero bueno no creo que este año lo logre pero de aquí al 2023 ya puede decir he leído todos los libros de Isabel Allende que sería algo magistral y bueno hablando del tema de Isabel Allende tengo preparado también algunas cositas con ella porque pues se pueden sacar muchos temas así que pues aparte de estas reseñas también tendré otros videos importantes así que no se despeguen de este canal ya casi llegando al final de este booktag la décima pregunta es libros más bonitos tanto que te han regalado o que has comprado este año de por sí si han visto mi video de el book haul de la fil pues se dan cuenta que he comprado muchos más libros de lo que he leído este año así que no lo voy a negar pero estaba viendo entre esos libros que compré hay muchas joyas hay muchas ediciones hermosas pero destaque dos ediciones que son empastaduras son ilustrados lo más hermoso del mundo de por sí todas las ediciones de Alma clásicos ilustrados son hermosas pero tengo en mis manos esta maravilla Jane Eyre de Charlie Brown tengo una de las semanas Brown y mira bueno eso es lo importante se ve de esta manera así se ve por dentro o sea la tipografía es impresionante venga busco la ilustración esta es una de las tantas ilustraciones venga busco otra por aquí a ver se me perdió bueno esto ay no esto es como un spoiler por dios que acabo de ver y bueno esto acabo de ver a alguien ensangretado creo que ya se que este dinero me va a hacer sufrir mira esta es otra ilustración bueno voy a tener cuidado con los spoilers pero mira este es un libro que pienso pienso que quiero y aspiro leer este año así que pues vamos a ver como me va y no hay nada mejor como leerlo en esta edición hermosísima la verdad estoy muy contento es costosa lo sé pero vale mucho la pena y la siguiente edición por dios el primer día que fui a la film que fui de noche estaba en el pabellón creo que era de ping si de ping random house y por dios vi esta edición la peor de todo es que la vi cuando pues llevaba la plata para lo justo porque pues tenía pensado comprar ciertos libros cuando vi esta edición yo la necesito si o si y claramente luego cuando vi a la film la compre porque sale muy económica es la edición de Duhl de Frank Herber el año pasado me leí este libro en en esta edición pero ay es que esta edición es lo más hermoso del mundo tiene sobre cubierta el dios y miren como se ve o sea una hermosura y como les dije pues también tiene ilustraciones me estoy dando cuenta que aquí también tiene mapa a ver busco alguna de las ilustraciones oh por qué solamente voy a mostrar una por ah bueno que esta historia ya me la conozco pero pues no quiero mostrarles spoiler díganme si no son ediciones espectaculares así que como les dije como tal he leído solamente el primer libro de Duhl que pues es bastante gordito no me dieron ganas de volver a releer con esta edición es que de por sí no he sacado reseñado creo no estoy muy seguro pero es Duhl para sacar la reseña es muy complicado así que pues me gustaría releerla en esta edición porque aparte de una reseña se pueden sacar muchos temas el contexto político social de la religión o sea muchas muchas cosas así que quiero volver a releer para así continuar con los demás libros eh bueno ahorita lo ubico en la biblioteca y para la última pregunta libro que quiere leer antes de que termine el año para esto tengo dos libros o bueno uno es una trilogía y el otro es un libro bastante cortito ehm aquí atrás mío como tal ya me leí aquí mostrándoles a Sanderson eh definitivamente le voy a estar hablando de un Sanderson es lo máximo como tal el año pasado me leí la trilogía de Nacidos de la Bruma que es la la primera parte digamos de esta serie de Nacidos de la Bruma pero estoy mirando debo enfocarnos allá pero como tal me faltan estos tres libros que se hacen parte de la segunda serie tengo entendido que este año va a salir el cuarto y último de esta serie y espero y aspiro este año leerme estos tres libritos que están acá y otro libro que siempre siempre en todos los años he pasado al siguiente año lo voy a leer al siguiente año lo voy a leer y si no estoy mal es este libro que llevo más tiempo en la biblioteca pendiente lo he querido leer o sea le tengo muchas ganas pero el tamaño de este libro no me lo ha permitido y el miedo de que porque sea de alguna u otra manera complejo sin más chachara les voy a mostrar que el libro es ay jajaja bueno ok los miserables por Víctor Hugo por dios le tengo muchas muchas ganas a este libro vea incluso le puse un post-it una vez que lo intenté leer pero no se lo abandoné este libro espero este año si se cumpla y lo pueda leer pero como les dije le tengo muchísimas ganas lo gracioso de todo es que el año pasado me leí pero no sé dónde está el libro Nuestra Señora de París que fue un libro que creo que compré el año pasado mismo y pensaba que ese libro lo iba a leer mucho tiempo o sea que iba a leer primero este libro resulté leyendo otro libro como haciendo letras más para no leer este ejemplar así que espero que este año si sea por favor definitivamente y pues es bueno estos videos porque está como el compromiso de que tengo este libro pendiente así que pues vamos a ver ojalá pueda decir al final de año bueno en alguno de los videos que se hacen normalmente a finales de año que me leí de los Miserables o que les traigo una reseña súper épica de los Miserables espero que sí y bueno básicamente eso es todo este es el book tag de mitad de año creo que hable demasiado hable mucha chachara como se dice comúnmente acá pero espero no vaya a molestar mucho la edición por hablar tanto así que vamos a ver cuánto queda este video estoy viendo aquí que van 28 minutos así que espero que dé más corto en la edición y bueno ahora sí no siendo nada más espero les haya gustado este video y si es así me gustaría que le den un buen me gusta se suscriban a mi canal y también me pueden seguir en todas mis redes sociales que se encuentran en la cajita de la descripción y sobre todo en Instagram porque allí es donde mantengo comentando mis lecturas actuales a que sí que allí estará el chisme fresquito y bueno nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias!